Música Música Con mucho cariño para toda la gente de San Pedro de Macorís, estaremos mañana allá, y esta canción es de un hijo de ese pueblo, dice así. Música 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 Inténtalo vos, que yo no puedo, inténtalo, a ver si puedes, me dices que mejor olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos.